Siendo las 17 horas con 10 minutos del día 3 de octubre del 2019, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar la lista de asistencia. Muy buenas tardes, tengan todos con su permiso, presidente. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Ciudadana Luis Arturo Casillas Peña. Regidor. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertalena Espinoza Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Sí. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Le informo, presidente, que se tienen oficios por parte de las ciudadanas regidoras, los del Carmen Martín Franco y María Concepción Franco Lucio, donde solicitan se les justifique su inasistencia a esta sesión. Es cuando. Existiendo clórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la Secretaría General de Lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones de ayuntamiento extraordinaria, ordinaria y solemne de fechas 17, 19 y 20 de septiembre de 2019, respectivamente. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura para que se apruebe la modificación al Acuerdo Ayuntamiento Número 380-2018-2021, solamente en lo que respecta a los nombres que se les dieron a una misma calle, que fue San Diego y San Bruno, para que la vialidad en cuestión lleve únicamente por nombre Calle San Diego, dentro del desarrollo urbanístico denominado Lomas del Carmen, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, donde solicita se autorice oficializar las nomenclaturas de las vialidades de la delegación de Capilla de Guadalupe, de acuerdo al dictamen respectivo. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, para que se autorice oficializar la nomenclatura de la vialidad distrital denominada Avenida Jacarandas, a partir de su intersección con Calle Portavieja, hasta el Boulevard Anacleto González Flores de esta cabecera municipal, para que ahora se llame Avenida Jacarandas Poniente, tal y como se presenta en el dictamen. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 5.553.90 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 8.274.73 metros cuadrados como área de sesión para vialidades, correspondiente al desarrollo habitacional denominado Colonia Bugambilia, ubicado por la prolongación de la calle Manuela Vila Camacho, al noroeste de esta ciudad, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de sesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional denominado Paseo de las Colonias, Etapa 1, ubicado por el circuito licenciado Efraín González Luna, al noroeste de esta ciudad, de acuerdo al respectivo dictamen. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2019, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2019, señaladas en el dictamen anexo. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2019, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2019, la cual se describe en el dictamen respectivo. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita que derivado del anteproyecto de urbanización denominado Paseo Real, ubicado al noroeste de la cabecera municipal, el cual cuenta con una superficie total de 7.452.70 metros cuadrados, de los cuales se genera un área de sesión para destinos de 1.192.43 metros cuadrados, correspondiente al 16% del área total del predio, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice dejar sin efecto el Acuerdo de Ayuntamiento Número 203-2015-2018, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 16 de marzo de 2016, tal y como se señala en el dictamen. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita que se autorice dar de baja y la desincorporación del patrimonio municipal de los vehículos que se describen en el dictamen anexo, de igual manera se autoricen los demás puntos ahí especificados. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice otorgar en calidad de comodato al Gobierno Federal, por conducto del Delegado de Programas para el Desarrollo en Jalisco, el licenciado Armando Zazueta Hernández, dos espacios de dominio público, según lo marca el artículo 82, fracción primera de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal, perdón, de la Administración Pública del Estado de Jalisco, en las delegaciones de San José de Gracia y Capilla de Guadalupe, de acuerdo al dictamen respectivo, así como los demás puntos señalados en el mismo. Inciso L. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019, de 647 millones 440 mil 608.46 a 650 millones 102 mil 910 pesos con 46 centavos, conforme al respectivo dictamen. Inciso M. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autoricen los ajustes presupuestales que se describen en el dictamen anexo. Punto número 6, punto informativo por parte del ciudadano Demetrio Tejeda Melano, regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable, respecto de las actividades realizadas por la Jefatura de Ecología y Medio Ambiente de este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y su impacto en la prevención de las enfermedades transmitidas por vector como dengue, psique y chikungunya. Punto número 7, varios. ¿Es cuánto, presidente? Les pido levanten la mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de ayuntamiento de las sesiones extraordinarias y ordinares y solemnes de la fecha 17, 19 y 20 de septiembre del 2019, respectivamente. ¿Cuál es la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas? ¿Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir dicha lectura? Se aprueba por unanimidad. Así mismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de las dichas actas. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de las actas mencionadas. Se aprueba por unanimidad. Le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al número 4, en virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito a la Secretaria General de Lectura el inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura para que se apruebe la modificación al Acuerdo Ayuntamiento Número 380-2018-2021, emitido el día 15 de agosto de 2019, dentro de la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento Número 28, solamente en lo que respecta a los nombres que se le dieron a una misma calle, San Diego y San Bruno, para que la vialidad en cuestión lleve únicamente el nombre de Calle San Diego, dentro del desarrollo urbanístico denominado Lomas del Carmen, cabe señalar que ya no habrá ninguna calle nombrada San Bruno. Lo anterior en base a lo dispuesto por los artículos 70, 71, 73 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Construcción del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como el numeral 28 del Reglamento de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Adelante, Regidor Gustavo de Jesús, Presidente de la Comisión de Calles, Enseccionamientos y Nomenclaturas. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, Presidente. Con su permiso. Buenas tardes a todos. Bien, pues comentarles que esta petición que se autorizó en sesión de ayuntamiento el día 15 de agosto del presente año, venía con la opción de los dos nombres. Entonces, quienes se están solicitando fueron quienes lo propusieron. Si ustedes checan el mapa donde viene la distribución del desarrollo habitacional, pueden observar que la calle que están solicitando que hagamos de un solo nombre tiene un pequeño quiebre en un ángulo. Entonces, esa calle donde se hace el quiebre era la que venía propuesta como San Bruno. En una revisión, una vez autorizado en sesión de ayuntamiento, ellos observan que en realidad es la misma calle y que no tiene motivo de tener otro nombre. Por lo tanto, nos piden que modifiquemos el acuerdo de ayuntamiento del día 15 de agosto para que lo dejemos solamente como San Diego. Ese es el motivo de esta solicitud. Muchas gracias. Les pido que levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la modificación al acuerdo de ayuntamiento número 380-218-2021 solamente en lo que respecta de los nombres que se le dieron a una misma calle, San Diego y San Bruno, para que la vialidad en cuestión lleve únicamente por nombre calle San Diego, dentro del desarrollo urbanístico denominado Loma del Carmen, de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. Este dictamen es de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, donde solicita se autorice oficializar las nomenclaturas de las vialidades en la Delegación de Capilla de Guadalupe, para quedar de la siguiente manera. En el primer cuadrante tenemos Calles, 20 de Noviembre, Antonio de Aceves, Campo Deportivo, Carretera, Tepa, Arandas, Centenario, Constitución, Degoyado, Federico López, Francisco Villa, Garibaldi, Ignacio López Rayón, Industria, José Fortis de Domínguez, Juan B. Bernal, Porfirio Díaz Sur, Privada Centenario, Privada Venustiano Carranza, San Antonio, Venustiano Carranza, Vicente Guerrero. En el segundo cuadrante tenemos Aldama, Azucena, Begonia, De la Rosa, El Carril, Francisco González, Bocanegra Oriente, Francisco González, Bocanegra Poniente, Francisco I. Madero, Galeana, Insurgentes, J. Matías Navarro, Jaime Nuno, Jesús Castellanos, Matamoros, Melchoro Campo, Miguel Blanco, Orquídeas, Placeres, Porfirio Díaz Norte, Privada Francisco González, Bocanegra, Privada La Fuente, Privada Miguel Blanco, Profesor Lorenzo Sepúlveda. En el tercer cuadrante tenemos 21 de septiembre, Abasolo, Andador Parque, Andador San Miguel, Barcelona, Hidalgo, Higinio Alcalá, Iturbide, J. Inés Morales, Juárez, Leona Vicario, Mariana, Pedro N. Castellanos, Privada San Miguel, Quintana Roo, Ramón Corona, San Miguel, Teodoro Trujillo. En el cuarto cuadrante tenemos las calles 5 de mayo, Agustín Yañez, Allende, Cuauhtémoc, Cuitláhuac, Doroteo Navarro, Emiliano Zapata, Gómez Farías, Guadalupe, Javier Mina, José María de la Mora, López Cotilla, María de Jesús Casillas, Morelos, Municipio, Nicolás Bravo, Pedro Moreno, Pino Suárez, Privada Javier Mina, Simón Navarro, Tepeyac, Victoriano Navarro, Virginia Gutiérrez y Zaragoza. Este acuerdo se solicita en base también al fundamento legal que mencionaba anteriormente. ¿Es cuánto? Nuevamente, el regidor Gustavo tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Bien, pues les explico un poco acerca de esta petición que llega a través de un oficio emitido por el delegado Gustavo Torres, que a su vez remite a la Secretaría General y a la Coordinación de Delegaciones, quienes son los que nos hacen llegar a la comisión esta solicitud en el afán de continuar con el proyecto de ordenamiento de nuestro municipio. Entonces, estamos solicitando que se reconozcan de manera oficial, a través de la sesión de ayuntamiento, los nombres de estas calles. Quiero mencionarles que, como lo mencionaba la Secretaría General, aquí viene en una lista de cuatro cuadrantes o cuatro sectores dentro de la población. Eso no significa que abarque la totalidad de la delegación. Hay calles que, en algún desarrollo habitacional o en algún fraccionamiento en su momento, ya se solicitó, a través de la misma comisión en otro momento, la lista de nombres que corresponden a dicho fraccionamiento. Aquí, en estos cuadrantes que se enlistan, hay calles que corresponden al centro, hay calles que corresponden a otras colonias o a otros fraccionamientos. Aunque, cuando se hace un trámite legal en Capilla de Guadalupe, generalmente, de manera oficial, ponen colonia centro. Pero puede ser el fraccionamiento San Pedro, la colonia San Francisco, etcétera. No pudieran mencionar muchas zonas de la población. Sin embargo, decirles, pues, que habrá otros momentos donde se llegue a nuestro ayuntamiento, peticiones donde nos pidan otros nombres de algunas calles que faltaran en esta lista. Muchas gracias. Les pido levanten su mano si usted la favor de aprobar. El punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza oficializar la nomenclatura de las vialidades del centro de la delegación de Capilla de Guadalupe, de acuerdo al dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. El inciso C es dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, para que se autorice oficializar la nomenclatura de la vialidad distrital denominada Avenida Jacarandas, a partir de su intersección con calle Puerta Vieja hasta el boulevard Anacleto González Flores, en esta cabecera municipal, para que ahora se llame Avenida Jacarandas Poniente. Nuevamente, el regidor Gustavo tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Bien, pues, les explico un poco de este punto. Estamos en el mismo proyecto de ordenamiento, y sabiendo que viene el visor urbano, estamos tratando de dejar lo más claro posible los nombres de las calles, las numeraciones de las calles. Entonces, la Avenida Jacarandas tiene una situación en la que el plan de desarrollo urbano, como está distribuido de la manera actual, hasta ahí llegaría la calle, esta avenida. Entonces, hay un quiebre a partir de la calle Puerta Vieja, hacia el boulevard Anacleto González Flores, que tiene numeración repetida, con el tramo que viene desde González Carnicerito hasta Puerta Vieja. Por eso, revisamos, a través de una petición de la Jefatura de Ordenamiento, qué tan viable era agregarle a la calle Poniente, porque solamente era Jacarandas. Entonces, mencionábamos en la comisión que nosotros, cuando autoricemos este tipo de cosas, se les debe de notificar, por lo menos, a los predios que ya tienen construcción, ya que, por ejemplo, los lotes, en algún momento van a solicitar un número oficial, y en ese momento será cuando quede claro cuál es el nombre de la calle y qué número le corresponde. Recordemos que uno de los objetivos del visor urbano es eso, dar orden a nuestro municipio, y ahí quedará aclarado. Entonces, la numeración que está repetida, con esto se corrige, en el caso de esta avenida. Y hacerles mención, bueno, también haciendo alusión al punto anterior, que es importante que veamos bien los nombres de las calles, porque se estaban llevando a cabo durante muchos años placas de nomenclatura que abrevian los nombres de las calles, o que solamente toman el apellido. Si es Ignacio Allende, por ejemplo, nada más les ponen Allende, o por dar, bueno, puedo dar muchos ejemplos, ¿no? El caso es que quede claro que cuando se oficializa, cuando se reconoce el nombre de una calle, debe de ser el nombre como tal, como queda en el acuerdo de ayuntamiento. Entonces, es una observación que también hicimos en la comisión, y es una observación que a su vez pasa movilidad y tránsito a quienes están realizando las nuevas placas de nomenclatura de las que se están colocando en nuestro municipio. Bien, pero regresando al punto, pues es ese, ¿no? Que le debemos agregarle a Jacarandas Poniente, para que haya una claridad y un orden dentro de las avenidas de nuestra cabecera municipal. Muchas gracias. Adelante, Carmenita. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Yo quiero aprovechar para preguntarle al regidor, Gustavo. No sé si vaya en este punto, pero va en este tema. Hay una inconformidad de una persona que le cambiaron el número de su casa y le dijeron que porque era su número oficial, que se iban a oficializar los números de esa calle. La persona le habló a varios regidores de los que estamos aquí, inconformándose. Yo la verdad desconozco, yo no le di ninguna solución, solamente la escuché. Y solamente quiero preguntar, si no hay otra manera para corregir lo que se trate de corregir al cambiar el número, porque esta persona me explicaba cómo le afecta en sus credenciales, en su pasaporte, en su credencial de lector, en la escritura, o sea, que hay que modificar todo. Esta persona también agregaba que a ella fue la única que le cambiaron el número en esa cuadra. Dice que no sabe si en otras cuadras también, pero en especial a ella. Ella fue a investigar, inclusive vino aquí, bueno, me imagino que a obra pública, y le dijeron, bueno, así fue su respuesta, a Cristo lo crucificaron por bueno. O sea, a ti te tocó por bueno, firmaste. Ni modo. Esa fue la respuesta que le dieron. Bueno. Bueno, eso me dijo esta persona. Entonces, yo les… Mi pregunta es si esto puede ser verdad, que solamente a una persona en una cuadra se le haya cambiado. Y bueno, que si se toma en cuenta la afectación que se hace a una serie de documentación que ha tenido el número toda una vida. El número que tenía anteriormente. Bien. Creo saber, pues, el caso, ya que yo lo estuve manejando. No sé si, digo, mencionas que fue con muchos regidores, pero en el caso del regidor Luis Arturo y yo, lo estuvimos manejando esa situación todo el tiempo. Que quiero aclarar que le dimos una atención buena, jamás, por ejemplo, de nuestra parte, jamás hubo un mal comentario. Y que muchas veces la ciudadanía, pues, no nos ayuda a llevar a cabo ese ordenamiento, ¿verdad? No es que uno no quiera resolver. Es que a veces hay cosas que nosotros debiéramos de respetar para dar orden a nuestro municipio. Pero voy a explicarlo. Este, ya se resolvió la situación. Y no es que sea el único número. Varios números están cambiando, se están modificando. El caso del regidor Toño es otro, igual. Sin embargo, Toño dice, yo estoy dispuesto a que haya el cambio, no pasa nada. Cuando se hace un cambio de número oficial, la jefatura de ordenamiento da una notificación al agua potable, da una notificación a Catastro, y ellos hacen el cambio. En el caso de las credenciales, de los pasaportes, pues, llegará un momento en el que hagamos el cambio, ¿no? Que no genera costo. Por ejemplo, tú vas a tu credencial y dices, tengo un nuevo domicilio, y a lo mejor es cuestión de invertirle tiempo, más no dinero. Entonces, pues, yo creo que es la disposición de los ciudadanos de poder llevar a cabo este cambio de orden que estamos haciendo, esta adaptación de la orden, ¿no? Y aquí surge este cambio porque esta persona solicitó un dictamen de uso de suelo. Entonces, cuando soliciten este uso de suelo para poner un negocio de un local que le están rentando, entonces, ahí le dijeron, ese no es el número que le corresponde, es este, y por eso se firmó, ¿sí? Pero sí estuvo aclarado porque se estaba firmando. Después ve que, pues, le genera ese tipo de conflictos, ¿no? Cambia recibos y el rollo. Y, y este, es donde dice, no, pues yo, regresenme mi número porque yo no quiero mover nada. Y, este, lo que hicimos fue, también la Presidenta sabe perfectamente el caso, lo que hicimos fue pedirle a la Jefatura de Ordenamiento que le regrese su número, que ya le regresó. Le expidió un dictamen donde decía de uso de suelo, que sí era el uso de suelo que solicitaba, más que el número no oficial, y una vez más, por petición de la señora, que estaba inconforme, yo le pedí que le quitara el número no oficial, y le pedimos a la señora que colocara los dos números en su puerta, ¿sí? Para que no hubiera ningún problema mientras se acostumbraba al cambio. No sé cómo lo vaya a hacer, finalmente le dejamos su número anterior. Lo que sí quiero aclarar es que cuando entra en vigor el visor urbano, como es satelital, él va a lanzar el número que le corresponde, que era lo que estaban haciendo, ¿sí? Darle el número que le va a corresponder, el que le corresponde. Entonces, llegará un momento donde tenga que volver a solicitar el número que le dimos, pero que ya le quitamos para regresarle el que tenía y el que quería, ¿verdad? Pero se le dio la atención y es caso resuelto. Muchas gracias. Bueno, yo sabía, yo sabía de antemano que tenía que haber una explicación lógica, no por gusto se van a tomar esas decisiones, yo lo sabía, pero yo quería que se escuchara, que se grabara, para que ella tuviera la oportunidad de ver que se atiende a las inconformidades, a las peticiones y se les da curso. Era todo. Muchísimas gracias, regidor. Gracias por preguntar. Buenas tardes a todos. Gracias, presidente. Este, nada más una preguntita, para quitarme la duda. Ahí ya luz, el cambio de uso de suelo, ya no es necesario pedirlo, ¿no? En esa calle Jacarandas, porque es de uso mixto, ¿no? Sí, ese tiene... Ya no sé... Entonces, me quedé así como en duda, porque platican que hizo el cambio de uso de suelo, y yo creía, y si estoy en lo correcto, que ella es una mixta y no se ocupa hacer el cambio de uso de suelo. Bueno, estábamos de acuerdo. Sí, lo que pasa es que cuando... Tú vienes a pedir una licencia, por ejemplo, un permiso para un X negocio, entonces te piden tu licencia, tu dictamen de uso de suelo. Sí. Y no es que cambios, o sea, cada comercio, cada solicitante debe de presentar un uso de suelo. Sí, nada más. Pero ahí no hay cambio. No hay cambio, solamente la partecita que dice poniente. Está bien. Hecho. Que es agregarle. Gracias. Y abonando al tema, a la señora se le trató bien, la atendimos en comisión. Yo entiendo que a la gente a veces no le gusta cuando empezamos a meter orden en los temas que sean, pero en la comisión se le trató bien, se le explicó el porqué de lo que estamos haciendo, se le dijo que se le va, a ella como a quien sea, a ocasionar los menos problemas posibles, como por ejemplo, que el mismo gobierno municipal, a través de ordenamiento de planeación, ordenamiento territorial, se le notificaría a Estepa y a Catastro para que las personas no hagan los cambios en esas dependencias, que nada más tendría que ir a sacar de nueva cuenta una nueva credencial del INE y decirle a CFE del cambio de domicilio. Lo que ella comentaba, Carmelita, de que le dijeron lo que le dijeron no fue en ninguna comisión, ningún regidor. Ella dice que fue en una oficina de gobierno, comentamos en comisión que íbamos a revisar eso, pero aquí lo importante es el porqué se está haciendo esto. Hay que recordar que Tepatitlán en los últimos años ha crecido y sigue creciendo de una forma muy por arriba de lo normal, por decirlo así, y anteriormente los números los pone el gobierno municipal a través de la dirección y la jefatura correspondiente, pero hace muchos años así no se hacía. Hace muchos años CFE, sobre todo, iba a las casas y decía, bueno, pues si aquí al otro lado es el 72, pues aquí le va a poner el 74 y así se iba, pero no lo estaban haciendo de forma correcta. Y ahora que queremos poner orden en ese tema, pues van a saltar. Yo creo que a más de algunos nos ha pasado, como a Toño, más de algunos nos ha pasado y nos va a seguir pasando. Y tenemos que poner de nuestra parte como ciudadanos porque es en beneficio de Tepatitlán, de que se está ordenando en ese tema al municipio. Muchas gracias. Sí, con el permiso de la Presidenta, haciendo una aclaración jurídica, porque a veces las personas también tienen el pendiente porque dicen, en mi escritura decía calle tal, número tal. Entonces, precisamente el que haya un acuerdo de ayuntamiento que legitime el cambio, el nombre, eso ayuda cuando están haciendo el trámite legal, viene el abogado que esté llevando el asunto, solicita el acuerdo de ayuntamiento a partir de cuándo cambió para que se entienda que se trata de la misma finca. Entonces, por eso es importante oficializarlo de esta manera, los nombres también, tanto los cambios que haya, porque así pueden tener un documento jurídicamente hablando para acreditar que la finca es la misma que anteriormente llevaba otro número o algún otro nombre de la calle. Es por eso que se hace también de esta manera. Gracias. Bueno, entonces les pido levanten las manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, ¿verdad, Regidor Chacho? El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a oficializar la nomenclatura de la vialidad distrital denominada Avenida Jacarandas a partir de su intercesión con la calle Puerta Vieja hasta el Boulevard Anacleto González Flores de esta cabecera municipal, para que ahora se le llame Avenida Jacarandas Poniente, tal y como se presentan en el dictamen. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, primero, se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 5.553.90 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 8.274.73 metros cuadrados como área de sesión para vialidades, correspondiente al desarrollo habitacional denominado Colonia Buganvilia, ubicado por la prolongación de la calle Manuela Vila Camacho al noroeste de esta ciudad. Segundo, se faculta a los representantes del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Marielena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter de presidente, síndico y secretario general, respectivamente, para que suscriban el instrumento jurídico correspondiente. Es cuanto. Adelante, regidor Luis Arturo Casillas, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, tiene el uso de la voz. Con su permiso, buenas tardes. Aquí la petición que nos hace el señor Rodolfo Franco Ibarra, a través de su representante legal, el arquitecto Raúl Barajas, de que se autorice el escriturar a favor del municipio áreas de sesión y áreas de vialidades del fraccionamiento bugambilia. Quiero aclarar que no hay falta de ortografía, así está registrado el nombre. Entonces, esa es la petición, solicita ser escriturada las áreas de sesión para destinos y las áreas de sesión para vialidades. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, una superficie de 5.553.90 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 8.274.73 metros cuadrados como área de sesión para vialidades correspondiente al desarrollo habitacional denominado Colonia Bugambilia, ubicado por la prolongación de la calle Manuela Vila Camacho, al noroeste de esta ciudad, de conformidad con el dictamen anexo. Entonces, les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que, primero, se autorice a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, el área de sesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional denominado Paseo de las Colonias, etapa 1, ubicado por el circuito Licenciado Efraín González Luna, al noroeste de esta ciudad, siendo el área de sesión para destinos una superficie de 2.831.33 metros cuadrados correspondiente al circuito Licenciado Efraín González Luna, de los cuales 2.356.57 metros cuadrados corresponden al área de sesión para destinos y el resto de 474.76 metros cuadrados corresponden a un excedente, por lo que dicha área de sesión deberá ser considerada en función a lo expuesto en el artículo 178, párrafo tercero del Código Urbano para el Estado de Jalisco por ser una vialidad primaria. Salud. Y como área de sesión para vialidades, una superficie de 4.218.78 metros cuadrados. Segundo, se faculten los representantes del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Moreros, Jalisco, a los ciudadanos, María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter de presidente, síndico y secretario general, respectivamente, para que suscriban al instrumento jurídico correspondiente. Es cuanto. Adelante, regidor Luis Arturo, nuevamente tiene el uso de la voz. Aquí la solicitud que hace Grupo Inmobiliario AFLEC, a través de su representante legal, el licenciado Carlos Iván Quiles Corona, donde solicita escriturar a favor del municipio áreas de sesión para destinos y vialidades. Aquí se hace referencia del excedente y también al artículo en relación a que es una vialidad primaria, por eso se toma esa área de sesión de esa manera. Cuenta con el dictamen expedido por la Jefatura de Ordenamiento, en el cual se avala que los documentos y las medidas son acordes al plan realizado. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza escriturar a favor del municipio de Petlán de Morelos, Jalisco, el área de sesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional, denominado Paseo de las Colonias, etapa 1, ubicado por el circuito licenciado Efraín González Luna, al noroeste de esta ciudad, de acuerdo al respectivo dictamen. Le solicito a la Secretaría General de Lectura el siguiente punto que corresponde al inciso F. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que, primero, se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2019, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2019, las cuales se describen a continuación. El proyecto 19 FISM 094026, que es la construcción de alcantarillado y drenaje pluvial en la calle Morelos, aquí en la cabecera municipal, con un monto de hasta 150.689.37. La siguiente es la 19 FISM 094027, construcción de alcantarillado y drenaje pluvial en ingreso a Bugambilias, en la cabecera municipal, con un monto de hasta 1.522.514.59. La siguiente es la 19 FISM 094028, construcción de alcantarillado y drenaje pluvial en ingreso a Camino Santa Bárbara, aquí en la cabecera, por un monto de hasta 1.687.229.42. La siguiente es la 19 FISM 094029, que es la construcción de módulo de baños y barda perimetral en preescolar Amado Nervo, con la clave de 14 D.J.N.091.3.E. en Jardines de Tepa, aquí en la cabecera municipal, por un monto de hasta 558.949.71. La siguiente es la 19 FISM 094030, construcción de módulo de baños y banqueta en preescolar y ginio de la torre, en la delegación de Capilla de Milpillas, con un monto de hasta 428.272.22. La siguiente es la 19 FISM 094031, que es rehabilitación de baños en Casa de la Cultura en la delegación de Mezcala, por un monto de hasta 282.257.35. La siguiente es la 19 FISM 094032, rehabilitación de techos de preescolar Juana de Arco, aquí en la cabecera municipal, con un monto de hasta 282.908.83. La siguiente es la 19 FISM 094033, rehabilitación de baños, barda, perimetral y piso, en la escuela primaria José Vasconcelos, aquí en la cabecera municipal, con un monto de hasta 477.841.34. La siguiente es la 19 FISM 094034, construcción de módulo de baños y banqueta en preescolar Agustín Yañez, aquí en la colonia del Carmen, con un monto de hasta 514.942.18. La siguiente es la 19 FISM 094035, construcción de línea eléctrica en Rancho Los Robles, aquí en el municipio de Tepatitlán, por un monto de hasta 269.329.96. La siguiente es la 19 FISM 094036, construcción de línea eléctrica en Rancho La Cebadilla, por un monto de hasta 334.247.04. La siguiente es la 19 FISM 094037, que es construcción de línea eléctrica en calle Privada Manuel García, en la delegación de Tecomatlán, por un monto de hasta 241.625.68. La siguiente es 19 FISM 094038, construcción de línea eléctrica a un costado de la telesecundaria, en la delegación de Tecomatlán, por un monto de hasta 364.356 pesos. Segundo, Para la realización de las obras no se solicitará aportación de los beneficiarios, con base en los criterios establecidos por la Secretaría del Bienestar, según los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, publicado el 12 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto. Adelante, regidor. Luis Arturo, nuevamente tiene el uso de la voz. Bueno, pues aquí se nos presenta por parte del licenciado Aristeo Martín, jefe del ramo 2033, proyectos también firmados y autorizados por el ingeniero Francisco Vázquez, director de obra pública. Si observan las obras de esas 13 obras, primero tenemos aquellas que tienen que ver con colectores pluviales. El primero es el que se ubica en la privada Morelos, es de todos sabido las circunstancias que ellos han vivido en cada temporal de lluvias, puesto que ahí el agua pues sube cerca de un metro, un poquito más de un metro, y esas casas siempre se ven afectadas. La solución para ello es este proyecto, para tratar de conectar esa agua con ya un colector, una boca de tormenta que existe, para poder sacar esa agua de ahí. Es la primera. Los siguientes dos tienen que ver con los alcantarillados y drenaje pluvial, uno en el ingreso a Bugambilias y otro en el ingreso a Camino Santa Bárbara. Sabemos que ahí la necesidad es mucha, ojalá en próximos proyectos también alcance para ir avanzando un poco más, pero ahorita iniciar con esos dos colectores de drenaje pluvial en el ingreso a Bugambilias y el ingreso a Santa Bárbara. Las siguientes obras tienen que ver con drenajes, construcción de baños y en algunos barda perimetral para algunas escuelas. Sí, porque es necesario, lo vimos en la comisión, ahí comentamos en relación a estas obras. No sé cuántos, si hubiese alguna observación en relación a ello. Bueno, yo nada más agradecer y reconocer el trabajo del regidor Luis Arturo, que gracias a su compromiso y responsabilidad, y a las personas que realizaron los dichos proyectos, porque ahora sí que mi felicitación a las instituciones educativas, que gracias a la gestión de los directores y a los padres de familia que están comprometidos en que sus instituciones sean beneficiadas, hacen sus gestiones para que en esta ocasión que ellos fueron beneficiados, pues nos sentimos muy emocionados porque son escuelas que realmente lo necesitan, son escuelas que necesitan, la verdad, estas obras, estas rehabilitaciones, porque principalmente son en sanitarios, que la verdad que se encontraban en muy malas condiciones, pero sabemos que las necesidades son muchas, pero es importante que los directivos y los padres de familia gestionen en las instituciones correspondientes en tiempo y forma, porque como ustedes lo saben, tenemos el comité de Coplademu donde ellos deben de hacer estas gestiones, es cuanto. Bueno, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación de los proyectos de la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2019 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2019, señaladas en el dictamen anexo. Les solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G. Sí, con su permiso, nada más aclarar que la anterior sí fue por unanimidad, no más que no veía el regidor. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que primero se autorice la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2019 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2019, la cual se describe a continuación. Esta es la 19 FISM 094039, construcción de carpeta asfáltica y cuneta en la calle Allende, en la delegación de Capilla de Milpillas, por un monto de hasta 786 mil 541 pesos con 46 centavos segundo, para la realización de la obra no se solicitará aportación de los beneficiarios con base en los criterios establecidos por la Secretaría de Bienestar según los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal publicado el 12 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto. Adelante, Luis Arturo, tiene el uso de la voz. Aquí la solicitud que hace también la Jefatura del Ramo 2033 en relación en Capilla de Milpillas, este espacio que es muy transitado por trocas pesadas, es un espacio donde sacan cosechas, donde llevan sus forrajes. Entonces, por eso solicitan esta obra para dejar ese espacio, pues como debe de ser, lo mejor transitable posible. Se metió aparte porque es un proyecto que en su momento se adicionó a... Es cuanto. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2019 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2019, la cual se describe en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso H. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita primero derivarlo del anteproyecto de urbanización denominado Paseo Real, ubicado al noroeste de la cabecera municipal, el cual cuenta con una superficie total de 7.452.70 metros cuadrados, de los cuales se genera un área de cesión para destinos de 1.192.43 metros cuadrados. Correspondiente al 16% del área total del predio. Segundo, es de reconocer la afectación con motivo de la vialidad primaria denominada Circuito Licenciado Efraín González Luna por la superficie de 1.772.17, según plano que se anexa, como área de cesión para destinos de conformidad al artículo 178 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. Tercero, dada la circunstancia expuesta en los puntos que se mencionan con anterioridad, existe una superficie de 579.74 metros cuadrados como excedencia por dicha afectación. ¿Es cuánto? Nuevamente, licenciado... Aquí la petición que hace el ciudadano Jonathan Velázquez Martín para continuar con sus trámites de urbanización de ese espacio es que se le reconozca, de acuerdo al artículo ahí mencionado, esa área de afectación se revisó para emitir el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento que la propuesta en cuestión de medidas, de planos, correspondiera a esas cantidades. Está revisado, por eso ahí se anexa el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento y aquí entonces es la petición de que se autorice el reconocimiento de ese excedente, la afectación y el excedente que existe por ser vialidad primaria. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Derivado del anteproyecto de urbanización denominado Paseo Real, ubicado al noroeste de la cabecera municipal, el cual cuenta con una superficie total de 7.452.70 metros cuadrados, de los cuales se genera una área de cesión para destinos de 1.192.43 metros cuadrados, correspondiente al 16% del área total del predio, de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso I. Sí, con su permiso. Este dictamen es de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento número 203-2015-2018, aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 16 de marzo de 2016, que a la letra dice, Primero, se autoriza recibir en donación pura y simple a favor del municipio un vehículo tipo camioneta marca Ford Aerostar, color blanco, modelo 1995, con número de placas JHH1833, propiedad del ciudadano Juan Martínez Gómez. Segundo, dicho vehículo se dona con el fin de que sea destinado para uso exclusivo en el área de deportes de la delegación de Tecomatrán de Guerrero de esta municipalidad. Tercero, se autoriza la incorporación al patrimonio municipal del bien inmueble en materia que es bien inmueble, pues no es bien inmueble, pero bueno, se dice el acuerdo en materia de la donación, tal y como lo previene el artículo 86 de la ley del gobierno de la admisión pública del Estado de Jalisco. Por eso está solicitando dejar sin efecto, yo creo. Es cuanto. Bueno, pero se puede subsanar. No, es que se está dejando sin efecto. Ok. Adelante, regidora Miriam Guadalupe González González, integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Bueno, en este tema, como lo dice el dictamen, nosotros recibimos un vehículo en donación. El asunto es que cuando acudimos a la recaudadora para regularizar los papeles y poderla utilizar, nos damos cuenta de que la documentación del vehículo no está completa y que hay un adeudo por más de ocho mil pesos. Entonces, ahorita la camioneta se encuentra en el taller sin uso, tiene ya más de un año ahí. Entonces, en la comisión lo platicábamos y decidimos regresarle la camioneta al dueño, agradeciéndole sus atenciones y por haber pensado en nosotros, pero nos cuesta muy caro recibirla y aparte los documentos no están en orden. Ese es el tema. Entonces, les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza dejar sin efecto el acuerdo del Ayuntamiento número 203-2015-2018 aprobado en sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 16 de marzo del 2016 y como se señala en el dictamen. Le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso J. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se autoriza a dar de baja la desincorporación del patrimonio municipal de tres vehículos, así como someterlos a una subasta pública, mismos que se describen a continuación, con número económico 272, marca Ford, descripción camioneta-pick-up, dependía, perdón, estaba en la dependencia de fomento deportivo, actividad física y recreación, modelo 1990. El siguiente es el número económico 581, marca Chevrolet, camioneta silberado 4x2, estaba en la Comisaría de Seguridad Pública y era modelo 2016. El siguiente era número económico 95, marca Ford, camioneta-pick-up, ocho cilindros, americana, que estaba en la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y era modelo 1989. Perdón, es modelo 1989. Segundo, se autoriza a realizar el trámite y el pago correspondiente por la baja administrativa de los vehículos arriba citados ante la Secretaría de Hacienda Pública. Tercero, se autoriza a erogar la cantidad de 969 pesos para cubrir el pago total, tomándose del proyecto número 5, control parque vehicular, partida 392, impuestos y derechos. Es cuanto. Adelante nuevamente, la regidora Miriam tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Bueno, este tema, tal como lo dice aquí en el dictamen, es dar de baja estos tres vehículos y ya que se encuentran en calidad de chatarra, para poderlos mandar a la subasta. Les cuento. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a dar de baja y la desincorporación del patrimonio municipal de los vehículos que se describen en el dictamen anexo. De igual manera, se autoriza los demás puntos que ahí se especifican. Le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso K. Sí, con su permiso. El inciso K es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice a otorgar en calidad de comodato al gobierno federal, por conducto del delegado de Programas para el Desarrollo en Jalisco, el licenciado Armando Zazueta Hernández, los espacios de dominio público, según lo marca el artículo 82, fracción primera de la Ley del Gobierno en la Administración Pública del Estado de Jalisco, y que a continuación se describen. Inciso A. En la delegación de San José de Gracia, un espacio dentro de las instalaciones de la Biblioteca Pública denominada Ana María Sandoval, ubicada en la calle José Fortes de Domínguez, número 189, en dicha delegación, espacio de aproximadamente 4 por 4 metros. Inciso B. En la delegación de Capilla de Guadalupe, un espacio que sería dentro de las instalaciones que ocupan la Casa de la Cultura, ubicada por la calle Pedro Moreno, número 180, en dicha delegación, espacio de aproximadamente 4 metros por 4 metros. Segundo, la vigencia del comodato correrá a partir de la aprobación de la presente solicitud y hasta el 30 de septiembre de 2021. Tercero, las actividades que se llevarán a cabo serán las siguientes. Número uno, atención a beneficiarios de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar y o programas integrales de cualquiera de las secretarías. Número dos, atención a la población en general para solución de dudas respecto a los programas sociales de la Secretaría de Bienestar y o programas integrales de cualquiera de las secretarías. Número tres, entrega de apoyos de la Secretaría del Bienestar y o programas integrales de cualquiera de las secretarías. Número cuatro, diversas labores administrativas referentes a los programas sociales de la Secretaría del Bienestar y o programas integrales de cualquiera de las secretarías y demás actividades encomendadas por el Ejecutivo Federal. Número cinco, instalación de un cajero automático del Banco del Bienestar. Número seis, dichas actividades de manera permanente en un horario de lunes a sábado de ocho a cuatro. Perdón, de ocho a dieciséis horas. Cuarto, se autoriza suscribir el contrato de comodato a los representantes del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, Los Ciudadanos, María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y José María Gómez Martín en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente. Es cuanto. Adelante, síndico municipal Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez tiene el uso de la voz. Gracias, presidente, compañeros regidores, regidoras. Tiene en sus manos un dictamen que nos discutieron en la Comisión de Hacienda. Son dos espacios que nos solicita el gobierno federal a través del delegado de programas para el desarrollo de Jalisco. Es una de la Casa de la Cultura en San José de Gracia, perdón, en Capida de Guadalupe y la otra es la Biblioteca en San José de Gracia. ¿Esto por qué? Bueno, porque muchas veces en las delegaciones donde reunían a todas las personas para los programas sociales lo hacían en casas de habitación, casas particulares, eso no se veía todas luces bien o a veces el domicilio no eran tan claros y se dejaban en estado de indefensión a los beneficiarios y por lo tanto están pidiendo el apoyo del municipio para que sean lugares conocidos por la gente y que sean ya además del lugar conocido que sean horarios establecidos. El personal a ellos lo ponen, más nosotros prestamos el espacio, es lo que le queda a la administración hasta septiembre de 2021 y son espacios que a nosotros tampoco no nos impide realizar el trabajo en San José de Gracia de Biblioteca ni tampoco en la Casa de la Cultura quita espacio entonces también se presta pues también para esta solidaridad con el gobierno federal. Es cuanto, presidente. Carmelita, adelante. Sí, muchas gracias. Preguntarle al síndico si ya se hizo del conocimiento de, no sé si es de la federación o del Estado, el espacio que hace tiempo platicamos aquí que existe que antes se ocupó en repartir leche liconza o algo así y que se podría dar uso para una oficina para atención de alguna dependencia estatal o federal y al darle uso a ese lugar retiraríamos delincuencia, estaría evitado, se vería movimiento y se retirarían pues gentes que sin oficio ni beneficio le hacen daño a este lugar. No sé si, no he pasado por ahí, no sé si ya se le está dando algún uso o así como le van a dar uso o ellos piden un espacio para darle un buen uso a los programas, a la repartición de cosas, pues a lo mejor se le podría dar algo parecido a esta finca que ya existe. Sí, de hecho es un tema nacional porque cuando se instalaban los grandes espacios de liconza o de algunos con azupo, no se acuerdan, hacían sus bodegas enormes y pues simplemente dejaron de funcionar y eso orillaba a que los vándalos o paraecadistas los famosos, gente que llegaba ahí se posicionaba de los bienes y para sacarlos tenías que hacer un juicio pero también como era un tema federal de la federación entonces también nosotros como municipio estábamos impedidos ese trámite sobre todo está de este lado el inmueble está en la gestión para solicitar el espacio a la federación sigue estando siendo federal el espacio y el problema es y lo vamos a ver que nos ha llegado con la presidenta municipal es que también el gobierno federal no tiene dinero para remodelar sus espacios que tiene inclusive más adelante con la fiscalía general de la república que también va a solicitar apoyos y en su momento dado ellos ahorita lo que están haciendo es un tema de recorte presupuestal entonces van a pedir auxilio a los municipios en este caso pero en el caso concreto estamos en la gestión para recuperar ese espacio que nos lo regrese que nos lo donen porque al final tampoco ellos no le dan mantenimiento y está ahí si lo recuperamos yo pienso que lo podemos remodelar y darle un uso ¿verdad? muchas gracias entonces les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a otorgar en calidad de comodato al gobierno federal por conducto del delegado de programas para el desarrollo de Jalisco el licenciado Armando Sazueta Hernández dos espacios de dominio público según lo marca el artículo 82 fracción primero de la ley del gobierno y la administración pública del estado de Jalisco en las delegaciones de San José de Gracia y Capilla de Guadalupe de acuerdo al dictamen respectivo así como los demás puntos señalados en el mismo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso L si con su permiso el inciso L es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 647 millones 440 mil 608 pesos con 46 centavos a 650 millones 102 mil 910 pesos con 46 centavos en virtud de lo siguiente aportación federal para festival cultural 339 mil 750 pesos 339 mil 750 pesos aportación fondo de animación cultural 85 mil 559 pesos rendimientos financieros recursos 50 434 fortalecimiento financiero para la inversión 94 mil 500 rendimientos financieros recursos propios 2 millones 142 mil 493 pesos que generan un total de 2 millones 662 mil 602 mil 602 mil 602 pesos es cuánto bueno gracias este como dice tienen en sus manos el dictamen que se dio en la Comisión de Hacienda y Patrimonio en el cual pedimos para el aumento del 647 millones 440 mil 608 punto 46 aumentarle 2 millones 662 mil 602 y el cual nos daría un total de 650 millones 102 mil 910 punto 46 ya nos acaban de decir de dónde provienen esos aumentos además si autorizan ustedes el aumento del presupuesto les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019 de 647 punto 40 y 440 punto 608 punto 46 a 650 millones 102 mil 910 punto 46 conforme al respectivo dictamen le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso M si con su permiso este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen los ajustes presupuestales siguientes el número 58 que es de la dirección de Tresorería Municipal partida 396 otros gastos por responsabilidad recursos 50 434 proyecto 4 rendición de cuentas claras y transparentes por la cantidad de 94 mil 500 pesos en virtud de los rendimientos financieros mismos que serán reintegrados a la Tesorería de la Federación ajuste número 59 jefatura de comunicación social partida 361 difusión en medios de comunicación recurso 10 mil 100 proyecto 109 la Perla de los Altos por la cantidad de 442 mil 493 pesos con el fin de contar con suficiencia presupuestal para cubrir las difusiones del mes de septiembre a diciembre 2019 el ajuste número 60 jefatura de maquinaria de vehículos por la cantidad de un millón 500 mil pesos distribuidos de la siguiente manera 500 mil pesos para la partida 355 reparación y mantenimiento de equipo de transporte recurso 10 mil 100 proyecto 91 adquisición de refacciones lubricantes y herramientas para el mantenimiento de vehículos la cantidad de 100 mil pesos para la partida 261 combustibles lubricantes y aditivos recurso 10 mil 100 del proyecto 91 adquisición de refacciones lubricantes y herramientas para la compra de aceites y lubricantes la cantidad de 900 mil pesos a la partida 296 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte recurso 10 mil 100 del proyecto 91 adquisición de refacciones lubricantes y herramientas para la compra de refacciones para realizar el mantenimiento de los vehículos del mes de septiembre diciembre del presente año ajuste número 64 jefatura de ingresos por la cantidad de 200 mil pesos con cargo la partida 218 refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos recurso 10 mil 100 del proyecto 122 eficiencia en la recaudación de ingresos para llevar a cabo la adquisición de formas valoradas del mes de septiembre diciembre de 2019 así como del inicio del año 2020 autorización del proyecto festival cultural de Tepatitlán de la dirección de articultura partida 382 gastos de orden social y cultural recursos 50 mil 438 por la cantidad de 339 mil 750 pesos en virtud de la aportación federal y el convenio celebrado con la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal en alcance del acuerdo de ayuntamiento número 339 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 4 de julio de 2019 autorización del proyecto de animación cultural de la dirección de articultura partida 382 gastos de orden social y cultural recursos 60 mil 203 por la cantidad de 85 mil 559 pesos en virtud de la aportación estatal y el convenio celebrado con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco en alcance del acuerdo de ayuntamiento número 326 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 4 de julio de 2019 es cuanto gracias bueno este punto que estamos viendo va relacionado con el punto anterior de los 2 millones 662 mil 302 pesos este es hacia donde se van a destinar ese dinero no sé si quieran que lo volvamos a repetir lo que nos acaba de decir entonces ya tenemos bien visto hacia donde va el dinero los que estén a favor de levantar de aprobar el punto a favor de levantar su mano se aprobó por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan los ajustes presupuestales que se describen en el dictamen anexo antes de iniciar con el siguiente punto solicito 5 minutos de receso porque creo que va a estar un poquito largo ¿verdad? entonces gracias le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al punto número 6 si con su permiso el punto número 6 es un punto informativo de parte del ciudadano Demetrio Tejeda Melano regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable respecto de las actividades realizadas por la Jefatura de Ecología y Medio Ambiente de este municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y su impacto en la prevención de las enfermedades transmitidas por vector como dengue zika y chingunguya es cuando adelante regidor Demetrio Tejeda doctor Demetrio Tejeda Melano presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable tiene el uso de la voz muchas gracias con el permiso de todos los compañeros pues aprovechamos para una sesión cultural y yo creo que de repente algunos temas aunque sea un mosquito muy familiar el zancudo de repente hay algunas cosas que como nos vamos a dar cuenta desconocemos de él y parte importante y parte importante para poder nosotros poder evitar que una enfermedad de tal proporción se desarrolle es conocer al enemigo a vencer conocer a nuestro contrincante de hecho hasta en el fútbol necesitamos estudiar al contrario para poder estudiar de que forma lo podemos vencer este tema trata sobre eso sobre todo ver el impacto de muchas acciones que hacemos o que debemos de hacer y en todo lo que incide paso esta primera diapositiva no traigo un apuntador pero si vemos yo quisiera que nos entramos en las dos últimas columnas dos mil diecisiete dos mil dieciocho y dos mil diecinueve en la parte superior dice dengue no grave dos mil dieciocho tuvimos nosotros trescientos sesenta y seis casos de dengue no grave dos mil diecinueve hasta septiembre el dos de septiembre tuvimos mil trescientos sesenta y dos casos de dengue no grave en todo Jalisco son datos de todo Jalisco todo Jalisco de dengue con signos de alarma segunda segunda este renglón en Jalisco hasta el dos de septiembre se tenían treinta y siete casos en el caso de la dos mil dieciocho pero para este año hubo trescientos cinco casos de dengue grave se tuvieron ocho casos hasta la semana este del dos de septiembre hubo ocho casos y ahorita lo que va de dos mil diecinueve son ciento diez casos en total de los casos si ustedes se fijan cuatrocientos dos casos contra los que tenemos ahorita mil setecientos setenta y siete casos por eso a nivel Jalisco ha sido una alarma porque se incrementaron cuatro veces más los casos de todos los tipos de dengue dengue no grave dengue con signos de alarma y dengue grave y en la parte inferior viene retratada nada más en una semana epidemiológica o sea de domingo a domingo cuántos casos nuevos hubo aquí en Jalisco una semana hubo doscientos treinta casos y ahí pueden ver cuántos hubo de dengue no grave cuántos de dengue con signos de alarma y cuántos de dengue grave ahorita Jalisco está ocupando el segundo lugar a nivel nacional con casos con casos de dengue es importante pues conocer para poder prevenir en esta segunda diapositiva quiero comentarles que los servicios de salud en Jalisco dividen en Jalisco como en regiones sanitarias a nosotros nos corresponde la región sanitaria tres aquí están retratadas todas las regiones sanitarias y ustedes pueden ver que en todos los lugares se encuentran y hay casos de dengue en unos más y en otros menos por tal razón de hecho quiero comentar que mucha gente viajamos o nos desplazamos a muchos de estos lugares y es muy factible que podamos contagiarnos de dengue porque existe el enfermo y en todos existe el vector que es un zancudo que se llama Aedes aegypti y hay otro que se llama Aedes albopictus que puede transmitir tanto dengue como zika chikungunya o fiebre amarilla entonces en todos los lugares se encuentran los vectores por lo tanto tenemos el peligro constante y latente de que tengamos infección la gente que tengamos en contacto con los zancudos la única región que no aparece aquí es la región de Lagos la región 2 de repente yo quiero pensar que no ha muestreado no ha mandado casos porque ellos tienen una vecindad muy cercana con Guanajuato y Guanajuato también tiene muchos casos pero es el único que no ha reportado paso enseguida lo correspondiente aquí a la región donde ustedes encuentran Tepatitlán y este es hasta la semana 35 la semana 35 es el domingo pasado esta información es la más actual aquí ustedes pueden checar en la región cuáles son los casos que tenemos nosotros y en el caso de Tepatitlán tenemos tres casos de masculinos y este con dengue con dengue con dengue con signos de alarma tenemos dos de alguna manera u otra estos datos van a irse incrementando porque les comento tenemos la presencia de este tipo de enfermos y también tenemos los 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 vectores enfermos pues me refiero a que por ejemplo en Guadalajara está lleno ahorita de casos de dengue todos viajamos a Guadalajara ya sea la zona de Metropolitana pues Guadalajara Zapopatla este todos tienen ahorita muchos casos de dengue importante entonces conocer los datos de nuestro enemigo pues en este caso el Aedes aegypti mide de medio centímetro a un centímetro este el tiempo de vida de un mosquito son más de 30 días su vida es efímera nada más viven un mes en ese mes causan muchos destrozos causan muchos problemas este tipo de sacudos esa es la foto el del lado izquierdo del Aedes aegypti hay otro tipo también de mosquito bien parecido que se llama Aedes albopictus que es un poquito más oscuro en la parte de abajo puse otro mosquito el otro mosquito es más mortal que el de el Aedes aegypti es el Anopheles que también lo tenemos y aquí en la región en Tepatitlán tenemos en este caso el Anopheles Aztecus este transmite un en este caso un plasmodium que es el que el que causa la malaria o el paludismo la malaria o el paludismo están causando a nivel mundial aproximadamente unas 500 mil muertes por año es un montón de muertes hay zonas paludicas tanto en Sudamérica como en África como en Asia en India tenemos muchos enfermos comentario también que de una forma u otra es bien fácil ahorita la conectividad hay mucha gente que viaja a esos lugares este frecuentemente hay gente que hasta dos veces por mes se echa una vuelta a estos continentes y frecuentemente también tenemos enfermos que migran con nosotros porque se enfermaron ahí en esas tierras concretamente la zona de los altos es una zona religiosa y hay muchísimas personas en este ámbito que viajan a estas zonas endémicas y tenemos el riesgo latente de que venga otro tipo de enfermedad como el paludismo y que por problemas de proliferación de este tipo de zancudos en este caso de los mosquitos vamos a tener problemas de tipo de salud comentar pues que aunque lo vean muy pequeño que no pasa de un centímetro es un enemigo grande que causa muchas muertes y que este tipo de zancudos tiene la capacidad de adaptarse al medio mucho mejor que nosotros y como ya en su momento Darwin un evolucionista importante comentó que en el mundo van a sobrevivir no los más fuertes sino los que se adapten mucho mejor al cambio comentarles que los mosquitos tienen más de 200 mil años de antigüedad que nosotros el hombre como humano tiene una historia apenas de 100 mil millones de años los mosquitos tienen más de 300 mil millones de años nos llevan nos llevan de repente si hubiera alguna conflagración mundial pues se puede extinguir la raza humana pero van a seguir los mosquitos viviendo entonces no hay que menospreciarlos y es importante ver de qué forma actuamos para evitarlos comentar pues en el caso de los mosquitos viven si ustedes se fijan cuál es el hábitat donde viven pues en todos los lugares ya los hemos visto nosotros en las casas en las iglesias en los auditores en los campos deportivos en todos los lugares donde vayamos hay zancudos encontramos también que en los depósitos de agua un lugar donde el agua se deposita y permanece sin moverse por más de cinco días ese es un criadero de zancudos si nosotros logramos que no se acumule agua más de cinco días no tenemos criaderos de zancudos y no tenemos en este caso ninguna proliferación de zancudos entonces el secreto está en que no tengamos criaderos de zancudos ningún depósito de agua que no sea removido por más de cinco días importantísimo y ahorita vamos a ver por qué los huevecillos se ponen alrededor de donde se encuentra el acumulo de agua yo me iba a traer una ovitrampa para que la vieran por las prisas las dejamos por ahí para que las conocieran pero aquí en Tepatitlán tenemos doscientas ovitrampas para que ahí depositen los huevos los zancudos cada semana estamos leyendo nosotros doscientas ovitrampas y estamos reportando con lupa para ver cuántos huevecitos se ponen en cada ovitrampa y eso nosotros estamos al pendiente para que haya más densidad de zancudos estar haciendo un tipo de actividad que en este caso también nos ayuda muchísimo Ramón de ecología porque él ya estuvo trabajando también en el asunto del control de los zancudos este tipo de zancudos entonces ponen sus huevecitos en las zonas más oscuras viven como dice también por ahí abajo en los sitios oscuros en cualquier lugar de los cuartos las casas los clósetes abajo de las camas donde está oscuro ahí se encuentran los zancudos este tipo de zancudos les gusta muchísimo también no solo el oscuro sino el color negro cuando la gente tiene un color negro una camisa o unos calcetines llegan manos zancudos y cuando la gente también no es muy aseada sobre todo los pies habitualmente la sustancia que se junta entre los dedos de los pies ya ven que es un poquito medio dolorosa bueno ese olor les atrae mucho a los zancudos a tal grado que de ese tipo de sarro que está entre los dedos se hace veneno contra los zancudos se le pone una sustancia tóxica llegan los zancudos porque les atrae comen eso y se mueren entonces ese prolifero más donde hay un poco más de desaseo importante pues conocer estamos conociendo a nuestro enemigo seguimos conociéndolo arriba dice que los zancudos se desplazan para tomar su alimento diariamente una distancia entre 100 y 300 metros si vemos una cancha de fútbol tiene como 100 metros quiere decir que un zancudo para comer se desplaza habitualmente de una a tres canchas de fútbol a lo largo hablando en una cuadra pues van a ser como tres cuadras lo que un zancudo se desplaza normalmente para alimentarse lo que quiere decir que si nosotros en la casa de ustedes o cualquier habitante tiene muy limpia su casa pero las del otro lado o las del otra cuadra o las de tres cuadras está desaseado no se van a quitar nunca los zancudos de su casa es importante entonces la intervención comunitaria para que quiten todos los criaderos de zancudo y por lo tanto este zancudo no está causando tantos estragos como ahorita comentamos cuando hay viento el zancudo puede desplazarse de tres a cinco kilómetros lo que el problema se complica entonces los zancudos tienen un amplio radio de actividad del lugar donde tiene su criadero comento también que se alimentan cada tres días llegan se alimentan y luego como que se esconden y a veces uno puede pensar que porque le pusiste mechitas o porque le echaste oco de DT y el zancudo se murió pero están escondidos en muchos lugares yo quiero comentarles que muchos zancudos ya no se mueren porque somos muy propensos nosotros a utilizar siempre el mismo tipo de insecticida cada tres meses tiene que cambiarse el tipo de insecticida que se usa porque si no los mosquitos se acostumbran y agarran resistencia y después cuando ustedes les echen su DT o su oco entonces se van hasta bañar con ese DT y ese oco y no se mueren importante entonces conocer porque nosotros digo las criterias de salud también están trabajando en ese sentido estamos usando de repente insecticidas que tienen mucho tiempo a nivel federal a nivel estatal envían los mismos insecticidas de hace mucho tiempo entonces cuando hay alguna fumigación en este caso nada más se mueren los zancudos que están volando que están en contacto con el insecticida y que son susceptibles de morirse son tan listos que las nuevas generaciones de los zancudos en sus material genético o cromosómico traen la resistencia al insecticida que sus papás les heredaron los zancudos heredan esa resistencia a los hijos también entonces es un enemigo difícil de vencer trabajoso de vencer aquí abajo comentamos también que normalmente se alimentan entre las horas cuando el sol está saliendo y cuando se está ocultando es cuando el zancudo tiende a alimentarse pero cuando hay hambre y cuando hay necesidad de hacer su obiposición a cualquier hora del día se alimentan cuando traen hambre pueden picar a cualquier hora del día y también aunque la gente se ponga algunos tipos de olores que no les gustan los zancudos por ejemplo la citronela o de repente el romero o de repente la esencia de canela con clavos cuando trae hambre el zancudo llega y pica y le va el sorbete si él llega y se alimenta porque trae ganas no trae hambre necesidad alimentarse entre más se alimenta un zancudo como este comentar que cada zancudo en sus 30 días de vida tiene 3 obiposiciones o obiposturas cada 10 días cada 10 días produce o deposita entre 100 y 300 huevos un zancudo una zancuda hembra 100 y 300 huevos lo que quiere decir que en su vida de 30 días un solo zancudo puede producir hasta mil hasta mil zancudos 900 a mil zancudos un solo zancudo imagínense cuando estamos viendo nubes de estos animalitos en las calles en los ranchos en las aguas cuánta cantidad de zancudos se están produciendo cada 10 días es cada 10 días el ciclo nunca los vamos a acabar con los insecticidas eso si nos queda me queda a mi muy claro porque no hay insecticida que puede estar matando a la cantidad de millones de zancudos cada 10 días ese es el ciclo que ellos tienen cuando el lugar está caluroso y tiene humedad se reproducen cada 7 días cuando hay frío o cuando está un poquito menos propicio para crecer se reproducen un poco más largo y sus huevadas son menores esperamos entonces pues que este mes que viene bueno ahorita todavía no entra ya está entrando el frío que se vaya creando un ambiente inadecuado para la producción de zancudo y en noviembre que se pueda quitar pero todavía este mes y el que viene pues hay mal pronóstico en el sentido de la producción de los zancudos entonces pues es interesante saber que es un enemigo que cada 10 días vamos a tenerlo presente por lo tanto cuando se fumiga únicamente matamos algunos zancudos que son sensibles al producto y a los 10 días están saliendo otra camada más de zancudos y no vamos a acabarlos de esa forma en el sentido bien esta gráfica es interesante me gustaría que la revisaran porque aquí vamos a ver cómo y dónde podemos actuar conociendo el ciclo de vida del zancudo si ustedes se fijan del lado izquierdo tenemos que el huevecito del zancudo nada más dura de uno a dos días a los dos días se hace una larva el maromero que todos conocemos y que vemos ahí en los charcos pasa por cuatro estadios dura como cinco días el maromero viviendo abajo del agua y enseguida pasan otros tres días más y se transforma en pupa ese es el momento en que al zancudo le empiezan a salir alas y al octavo noveno décimo día ya sale del agua ya como un zancudo y ya con alas si viéramos nosotros va a ser bien difícil poder matar a los zancudos cuando ya tienen alas muchos de nosotros lo hemos experimentado cuando en la casa estamos y escuchamos el zumbido de un solo zancudo no nos deja dormir y agarramos la chacra agarramos por ahí la ropa agarramos lo que sea y andamos buscando nos quita nos quita el sueño y a veces hasta no lo matamos un solo zancudo yo no digo ya cuando salen alas a los zancudos cuántos pudiéramos nosotros matar pero si actuamos y nosotros nuestras actividades las enfocamos a cuando están los huevecitos a cuando está la larva o cuando está la pupa podemos eliminar millones de zancudos nada más con tener el hábito de no tener criaderos de zancudos las actividades de un ayuntamiento tienen que centrarse en evitar que el zancudo le salgan alitas es decir a no tener criaderos de zancudos y con eso se acaba el zancudo si el zancudo se acaba se acaba la enfermedad también del dengue si no hay zancudos no hay ni dengue ni zika ni chikungunya un zancudo también tiene la facultad de que puede estar infectado por el virus del dengue por el virus del zika y por el virus del chikungunya al mismo tiempo y transmitirte cualquiera de esas tres enfermedades o los tres virus al mismo tiempo entonces él no le hace nada pero al humano sí le puede afectar una enfermedad no te inmuniza contra la otra entonces estamos hablando de un enemigo muy muy difícil de poder erradicar y muy complicado pero fácil de vencer si evitamos que haya criaderos un ratito más pasando les paso una otra diapositiva similar pero para ver qué tipo de intervención tenemos que hacer en cada una de estas etapas que es donde tenemos que centrar nuestra actividad hablar muy poquito de la clínica del dengue en esta diapositiva la anterior quiero nada más comentar que clínicamente vamos a poner el dengue es una enfermedad que es viral es causado por un arbovirus y que este tiene cuatro serotipos en la región aquí en Jalisco están circulando tres de los serotipos hay una cepa que es la variedad 2 que es la que es más grave y la que está afectando ahorita los casos de dengue hemorrágico afortunadamente en la región no tenemos esa variedad 2 y los casos que hemos tenido nosotros que ustedes vieron por ahí son casos importados son casos que vienen de afuera al exterior que se contagiaron de repente en la playa o en Guadalajara o en otro lugar pero que vivieron aquí aquí está viviendo lo importante es que aquí se proteja para que los sancudos lleguen y chupen la sangre a un enfermo y luego un ratito ese sancudito que estaba sano se contagia del virus del dengue y pica una persona y transmite el virus lo importante es evitar este tipo de problemática comentarles que el dengue no tiene ningún tipo de tratamiento etiológico específico ningún medicamento mata el virus ninguno no se cura nada más sea tratamiento sintomático y este que el dengue tampoco tiene ninguna vacuna para que se pueda eliminar muchos países adelantados desde el punto de vista médico han tratado de hacer vacunas para los serotipos pero no se ha podido proteger a las personas en un 100% muy poca porcentaje de protección se ha logrado por eso no se ha estandarizado ninguna vacuna ni ha salido ningún tipo de producto en este caso bien son los cuadros del cuadro grave el cuadro que es con signos de alarma y el leve comentarles que de los casos los más frecuentes síntomas que hemos tenido en las personas es generalmente la fiebre seguida por dolor se llama mialgia es dolor de toda la carne de los músculos artralgia es dolor de las articulaciones es el tercer dato que se presenta frecuentemente y los otros dos es dolor retrocular aquí en los ojos pero se siente por detrás en como pesados los tomates que la gente dice me duelen los tomates y me aprieto y me duele ese es un dato clásico también y el otro es el exantema estos cinco signos y síntomas clínicos son frecuentes para uno sospechar clínicamente que hay dengue pero no podemos nosotros asegurar que esta persona lo tiene hasta no sacar un examen de laboratorio para decir si tiene los anticuerpos y si tiene dengue es muy irresponsable que una persona o un médico o cualquier persona haga un diagnóstico clínico de un dengue así como de cualquier otra enfermedad ningún médico puede decir a una persona si llega a su consultorio que tiene la enfermedad de Chagas nada más porque trae una sintomatología parecida o que tiene fiebre no sé chigela salmonella o que tiene un síndrome de inmunodeficiencia adquirida porque trae algunos datos parecidos se hace el diagnóstico y se le dice al paciente hasta que no se sacan pruebas uno de los problemas que está pasando ahorita por ese mucho pánico es que hay muchos médicos que están haciendo diagnósticos clínicos y lo aseguran como si ellos ya supieran el resultado y a la gente las asustan pues diciéndoles que tienen dengue cuando es un caso probable de dengue igual también comentarles que tanto todos los médicos particulares los médicos privados hospitales también particulares hospitales de la Secretaría de Salud del IMSS del Issste tienen la obligación de sacar los estudios y de reportar los casos en una plataforma que aquí en la región sanitaria lo tiene el departamento epidemiología que se llama sistema único de vigilancia epidemiológica se llama suive allí es donde tienen que subirse todos los casos no hay mucha costumbre desafortunadamente los médicos estudiar los casos y luego subirlos ese es otro problema que pasa también porque hay médicos que a pesar de que no hagan el diagnóstico exacto de repente hay casos que no los puedan subir comentarles que el único laboratorio en Jalisco que hace los diagnósticos aceptados por el INDRE de México ese laboratorio estatal de salud pública de Jalisco está en Guadalajara no le cuesta ningún 5 a ninguna persona el sacar un examen por lo tanto si alguna persona algún doctor por alguna prueba rápida que lo están sacando les detecta dengue con una prueba rápida se aconseja que ese mismo paciente saque otra muestra de sangre la envía a la Secretaría de Salud o al Centro de Salud y ahí se le corre el examen se manda a Guadalajara y más o menos en una semana tiene ya el resultado de si en realidad tiene o no tiene dengue sin ningún costo un examen de este tipo detectando el PCR cuesta en lo particular como unos 2 mil pesos un solo examen pero no se le cuesta no le cobran absolutamente nada a la persona y se le corren para los 3 muestras para dengue para psiqui y para chikungunya entonces es un servicio que está al alcance de todos y que es interesante poderlo sacar para hacer la comprobación de que el paciente si tiene dengue bien de las actividades comento pues en que en que fundamento tiene que lo que tiene que hacer el municipio está fundamentado primero en el artículo cuarto de la constitución que todos los mexicanos tienen derecho al goce de la salud importante pues les toca a todos los niveles de gobierno luchar porque el ciudadano tenga ese goce de la salud que se presente en el artículo 15 constitucional de la misma carta magna ahí viene todo lo que le corresponde al municipio en las actividades de proteger la salud de sus habitantes vienen varias actividades que también el municipio tiene que relaventar como municipio tenemos la obligación de realizar actividades que protejan la salud de los pobladores y en la artículo la ley general de salud del artículo 110 también menciona pues que es obligatorio de las todas las instituciones tratar de garantizar la salud de las personas aquí es que les comentaba miren donde podemos actuar en la etapa del huevecito del huevecito importantísimo con que la gente nada más lavara sus depósitos de agua que tienen por ejemplo un florero que no lo pueden tirar bueno hay que lavarlo antes de que pasen cinco días acuérdense que el número mágico son cinco días más de cinco días está el peligro que se transforme en creaderos zancudos porque ya conocen el ciclo de zancudos si lo lavan cada cinco días menos de cinco días evitan un creadero de zancudos y evitan la proliferación de zancudos lavar todos los envases que tengamos en casa con depósitos de agua quiero comentarles que por ejemplo en las iglesias hasta en las pilas de agua bendita se encuentran maromeros entonces no los mueven no las dejan mucho rato pues llegan los zancudos y pues como el caramba chamuco no les hace nada y este son creaderos de zancudos en ese sentido siempre es bueno estar monitoreando les comento pues porque hay lugares que uno no piensa que pudieran servir pero si sirven una cajita de refresco sirve de creaderos de zancudos también y lo más lo más importante es que por ejemplo si una cajita o cualquier depósito de repente tiene agua deposita los huevecitos un zancudo si por acción del sodio esa agüita se evaporó antes de cinco días quedan los huevecitos allá dentro de la cajita si esa cajita quedara hasta más de un año un año con seis meses y se volviera a llenar de agua vuelve a eclosionar en ese caso eclosiona el huevo y sale un zancudo después de más de un año de que estuvo el huevo ahí como seco tiene esa capacidad de que el huevo puede eclosionar hasta después de un año es importante comentarle porque en las subitrampas que tenemos aquí en Tepatrán las doscientas antes los papel papel tricot que había se sacaba y se guardaba y se tiraba la basura esa es la basura cuando llegara la agüita otra vez iba a volver a salir el zancudo ahorita lo que se hace es quemar quemar los donde están los huevecillos para que no eclosionan posteriormente si es que hubiera calor y humedad entonces en este caso nosotros con hacer actividades tanto en la casa como en la comunidad como en todos los lugares con que laváramos los lugares donde tenemos agua lo evitamos tapar igual los depósitos de agua que tengamos en casa desde el tinaco todo bien tapaditos no deposita los huevos zancudos voltear todos los recipientes que tengamos de uso en la casa que pudieran ser útiles pues en vez de tenerlo de repente boca arriba pues hay que voltearlo boca abajo pero hay muchos de los tambos que al voltearlos arriba acumulan agua entonces hay que ponerlos en lugares donde no puedan acumular agua también y en este caso eliminar tirar lo que no nos sirva desafortunadamente la gente es muy cacharrienta y desafortunadamente guarda todo y lo deja en lugares expuestos al sol les comento porque el ayuntamiento cada año está realizando cuatro meses al año por parte de ecología una campaña es cacharrización y cuando vuelve otra vez a la semana al mismo lugar tiene otra vez si recogieron no sé dos toneladas de cacharros el de al lado ya tiene al rato otra vez entonces ese es el gran problema que no vamos a poder vencer nosotros cuando están como como maromeros o larvas ahí lo mismo la misma medicina lavar tapar voltear y tirar pero también nosotros ya los apoyamos digo las criterias de salud que es parte del gobierno estatal los apoya con una sustancia que se llama temefos o abate son las bolsitas que se ponen ahí en la en el agua para que para que maten a los a los a los en este caso a las larvas como los mata esta sustancia es una sustancia de un grupo de medicamentos se llaman órganos fosforados hay órganos clorados como 34 30 o 40 sustancias diferentes hay órganos fosforados igual hay carbamatos otra mucha gran cantidad hay piretrinas o deltametrinas o piretroides que es otra gran cantidad pero muchos son tóxicos en el caso de los órganos fosforados pues en este caso este producto que usted lo vea que es pequeño chiquito es un órgano fosforado no se aconseja que donde hay ese tipo de sustancia la gente tome el agua no es bueno porque son sustancias químicas todos los químicos no se destruyen esos únicamente se depositan se transforma nuestro cuerpo y en nuestro cuerpo se deposita sobre todo el tejido adiposo y con el tiempo nuestro cuerpo detecta la presencia de estas sustancias químicas y hay alteraciones nuestro cuerpo tiene células las células tienen cromosomas y detectan por medio de genes como el RNA mensajero la presencia de este tipo de sustancias y puede alterar es el que lo ordena el crecimiento a las células en el núcleo si detectan una sustancia puede afectarla y de repente el núcleo puede multiplicarse y fragmentarse muchas veces y hacer un crecimiento incontrolable y desproporcionado y esto de lo que yo les hablo es un cáncer una neoplasia entonces esto puede originar un problema de tipo también neoplásico si la gente lo ingiere cualquier sustancia cualquier sustancia química no esto yo estoy hablando porque son sustancias químicas que están al alcance de la mano de todos mucha gente utiliza raidolitos utiliza oco utiliza un chorro de sustancias y no sabe lo que está usando pero casi siempre cuando hay alteraciones neoplásicas sobre todo en niños o en mujeres buscamos el antecedente de uso de insecticidas y es muy frecuente la asociación de insecticidas con problemas de tipo neoplásico es importante mejor decir lo menos que puede usarlos en el número cuando están como pupa cuando le van a salir analitas es la misma medicina lavar, tapar y voltear y eso no hace daño para nadie si implica que el ciudadano tenga que tener mucho cuidado en no tener que haber de zancudos vuelvo al tema otra vez con eso se evita muchísima proliferación de zancudos pero no solo un ciudadano necesita ser la comunidad y es donde nos hace falta más cultura más educación de tipo médico para saber cómo podemos incidir en un problema que nos afecta que el medicamento no está cuando ya está volando si se fijan ya cuando está el zancudo volando arriba dice hay que hacer rociado residual termonebulizadora y es cuando usamos se llaman los insecticidas de derribo como el clorpirifos por ejemplo eso quiere decir que mata a los zancudos volando se riega el insecticida con la máquina y mata a los zancudos que estén volando pero que sean sensibles a esa sustancia mata a los que alcanza a mojar y a los demás no les hace nada entonces el rociado residual pues si lo hacemos en unas cuadras en algún lado pues nada más va a matar a la cantidad de zancudos que se encuentran ahí que sean sensibles a este producto por lo tanto no es eficaz al 100% desafortunadamente a este mucha gente le tiene mucha fe porque dicen ah cuando están ya rociando y cuando está la nube eso es muy bonito y nos mata todos los zancudos la verdad es una falacia porque no mata todos los zancudos sin embargo sirve como un tranquilizante para las personas porque dice ya el gobierno está haciendo algo no hacía nada pero desconoce que es poco el efecto que tiene este tipo de rociado y que de repente hay muchísimos zancudos que no se van a morir entonces importante pues conocer el ciclo de vida del zancudo para saber cuáles son las acciones que como ayuntamiento tenemos que realizar para que esto no se siga reproduciendo más igual comentar esto lo que se ha hecho haciendo un recuento con Ramón de Ecología por ejemplo se han recolectado en 11 meses 558.8 toneladas de llantas tenemos que elegir porque siguen produciendo muchísima cantidad de llantas ahí estaban escondidas bueno tenemos un montonal de depósitos de criaderos zancudos hay que sacarlos y hay que ver de qué forma aplicando los reglamentos si nosotros hicieramos nada más esta sencilla operación cuánto parque vehicular aquí en Tepatitlanay nos vamos a encontrar que hay buena cantidad de vehículos son cuatro llantas los que tiene cada vehículo imagínense también cada vez que hacen los recambios multiplíquenlo por cuatro y la cantidad de llantas que estamos teniendo cada cierto tiempo y que nadie se quiere ocupar de ellas ni los productores ni los distribuidores ni los que las reparan y ni los que las compran entonces se tiene que ver de qué forma se involucra a todos para que este problema se resuelva de tal manera que no implique un riesgo pues para la población comentamos pues el ayuntamiento está realizando esto igual también hay una limpieza permanente del río de maleza de varios lugares por ejemplo cuando se fumigó el río Tepatitlan ahorita no se ha fumigado porque la máquina tuvo un accidente hace dos años en el carro el carro el vehículo se destruyó pérdida completa la máquina apenas la repararon y este apenas hace dos días nos prestaron otro vehículo viejito del daño del caldo pero es el que apenas empezó a funcionar pero la máquina va a estar funcionando a partir de estos días ya el día de ayer ya fue a trabajar a Catí mañana se va otra vez a trabajar a Catí y la siguiente semana va a estar trabajando en la Catí para tratar de evitar también por la vecindad que tiene con Zapotranejo que ya es zona metropolitana en Guadalajara por ahí nos van a venir muchos casos en esa situación porque hay enfermos muchos en Guadalajara hay mucha gente que visita Guadalajara y tenemos el zancudo aquí con nosotros vamos a tener no solo casos importados sino posiblemente también casos autóctonos ya que sea gente que no viaje pero que se enferme porque el zancudo se ve infectar de gente que si viaja y va a estar aquí con el problema entonces hay que tratar de hacer acciones antes de que esto suceda en un número mayor se está realizando también bueno yo les comentaba la lectura semanal de las ovitrampas y se hacen trabajos alrededor de las ovitrampas cuando yo en este caso se detectan ovitrampas mayores de 100 huevecitos por ovitrampa siempre se mandan a hacer actividades en esa casa y alrededor para bajar la densidad de los zancudos es una vigilancia que se hace aquí en 50 mazanas de Tepatitlán se encuentra una ovitrampa en una cuadra y hay una persona que por semana hace una lectura de esas ovitrampas por semana las cambia les tira el agua para que no se conviertan en creadores zancudos y vuelvo otra vez a leerla la siguiente semana es una vigilancia epidemiológica que se está realizando hay también pues programas de escacharización que ya comentamos también y sobre todo la aplicación de adulticida en máquinas termonebulizadoras que son de mano ya hemos hecho trabajos en el caso de las criterias de salud al taller municipal algunas iglesias algunos auditorios a muchas escuelas está trabajando no se alcanza porque es muy grande la dimensión del trabajo y las criterias de salud acuérdense que trabaja la región para cubrir a 12 municipios hay nada más tres brigadistas que son los que hacen el trabajo un lecturista de ovitrampas y una persona que se dedica a hacer la captura de todas las actividades que se realizan son fotos de algunas de las actividades que se realizan aquí en el ayuntamiento en este caso la jefatura de ecología que está trabajando en ese sentido junto con reciclaje otras actividades que se están realizando también y comentarles que ya en cierta ocasión cuando tuvimos una reunión de la comisión de salud por ahí le pasamos a los regidores que lo integran este librito que es la guía de las acciones municipales para prevenir y controlar las enfermedades tiene muchas de las acciones sugeridas para que el ayuntamiento la realice y puede evitar la proliferación de criaderos en ese sentido hay una guía básica de actividades que pudieran ser adoptadas por el ayuntamiento para tratar de que esta enfermedad se pueda limitar también esta es la última diapositiva yo quiero terminar nada más con ella comentar si ustedes se digan ahí hay una especie de pirámide la base principal de la pirámide y abajo dice EPS que es educación para la salud necesitamos trabajar en el que la gente conozca que la gente sepa cuál es el enemigo y que cambie sus hábitos es muy difícil pero ahí se tiene que trabajar si ustedes se fijan abarca la mayor participación de la base del trabajo y en eso también no se alcanza a notar pero del lado derecho dice que se necesita la participación ciudadana se necesita la participación también interinstitucional se necesita el involucramiento de todos los colonos para que se pueda actuar en evitar la proliferación de criaderos en segundo lugar se encuentra otra palabra que dice control larvario todo el lugar cuando ya está en las larvas hay que tratar de hacer acciones para que ya ese maromero no prolifere y ahí es cuando se aprovecha pues el uso del abate que hay buena disposición para poder hacer que el mismo ayuntamiento que ya también ya tiene 15 kilos una bolsa 15 kilos están haciendo acciones también de abatización y último lugar el piquito de la pirámide de tratamiento se refiere a la fumigación es se deja hasta la última porque es el menos importante y porque es el que menos impacta si trabajáramos nosotros en la parte de la base podemos evitar que haya el problema del dengue y podemos evitar que haya en este caso proliferación del zancudo con esto terminamos no sé si hay alguna duda comentarios o preguntas al ahorro gracias el enemigo es aunque lo vean pequeño es muy grande gracias cuando hay depósitos naturales charcos y demás en terrenos particulares como podemos tratarlos nosotros definitivamente hay reglamentación municipal que si se tiene que invitar a las personas porque muchos lugares tienen animales y tienen charcos de agüita tienen de repente hay lotes baldíos que ahí vierten también las agas residuales sobre todo en la periferia muchas personas se vientan todo el agua en muchos charcos en muchos lugares inclusive no solo en lugares en lotes baldíos sino inclusive cuando uno pasando vemos que algunas calles sobre todo por ejemplo me toca pasar por el área de adobes frecuentemente y veo que hay charcos grandes que tienen ahí ya no sé meses digo meses pues porque ya están grandotes son como de 5 metros y están grandecitos que uno dice que bueno que se pudiera hacer algún agujerito para poder canalizar al río es donde hay muchas cosas que hacer para evitar los creaderos de Zancud de repente hay que terremplenar con tierra de repente no se necesita mucho y se evita que haya el creadero hay que buscarle una este pues una salidera como dicen por ahí para que confluya en otro lado y evitar que haya los creaderos si nosotros lográramos de repente ver a ver de qué forma puede eliminar este creadero vamos a encontrar que hay muchas cosas sencillas de corregir para quitar los creaderos de repente primero en las áreas públicas que nos corresponden porque rato también nos van a comentar los ciudadanos bueno primero resuérvanlo ustedes y luego traten de corregirme porque son especiales en ese sentido pero de una manera u otra podemos actuar en conjunto con reglamentos para lo particular y sobre todo como ayuntamiento para donde haya acúmulos de agua por más de 5 días muchos son chiquitos y se resuelvan con poquito de repente en este caso con Ramón está muy pendiente para que el encargado de ecología para que todo lo que encuentre en el cauce del río porque cuando no llueve mucho se acumula mucha agua que le falta cauce ellos hacen también el encauzar esa agüita nada más hacer una saquita al cauce del río y que no haya mucho encharcamiento hay actividades que habituales se están haciendo de forma constante que es lo que hace ecología y que se impactan porque hay disminución en ese caso aunque no sea mucho porque hay otros muchos lugares donde hay zancudos y como les decía pues si los zancudos viajan hasta 100 o 300 metros pues aunque se hacía un lugar puede haber buena proliferación en zancudos cuando la gente no sea muy aseada en otro lugar sí doctor por ejemplo en lugares normales en un campo de fútbol donde no hay agua ni mucho menos en el zacate tiende a haber o en las mismas plantas tiende a haber zancudo ¿ese zancudo también es transportador de esas enfermedades? si todo el zancudo cuando sea el Aedes aegypti o el Aedes albopictus donde esté el zancudo puede vivir en muchos lugares donde hay hierba o zacate a veces siempre se junta un poco de agua en los lugares ahí a veces van creciendo o también se ocultan o viven en ese lugar fresco y un poquito a la sombra les gustan los lugares oscuros si uno dice vamos a un campo de fútbol donde hay arbolitos y está todo muy bonito bueno si este el zancudo es aegypti él puede ser el transmisor del virus del dengue del ciclo del chikungunya uy ya encerrarnos en nuestras casas y ahorita en el tiempo de lotes no se diga si de hecho por ejemplo generalmente cada año se fumigan las unidades deportivas con la máquina OLB más antaño se pasaba y se fumigaba el pipón se fumigaban varias horas a horas donde no hay gente para tratar de incidir más en el vector pero sabemos que es una lucha muy grande y mientras haya creederos adentro no se va a acabar con el zancudo ¿verdad? ahí es desmalezar desmalezar completamente y acabar los creederos y los escondrijos de los zancudos y luego después ya poder abatizar los lugares donde tengamos agua y de repente fumigar también adelante gracias yo les quiero compartir que hace unos días yo le preguntaba al doctor que por qué la Secretaría de Salud no fumigaba los lugares más importantes y él me me dio una partecita de esta explicación no me la dio toda y me hizo mucho hincapié que en donde se acumulara agua que no se moviera por cinco días ahí de seguro había un criadero y yo decía yo en la casa que es de todos ustedes tengo un pequeño jardín y junto al jardín un pequeño patio que está lleno de macetas y yo decía pero yo no acumulo agua yo no tengo ningún recipiente con agua pues no sé por qué al abrir la puerta hacia el patio entran tantos zancudos pues me puse no ese día después me puse a regar las plantas las macetas y me di cuenta que el plato que tienen abajo cada maceta se acumula el agua que estila de la maceta y como está casi del tamaño de la maceta es como un centímetro o menos la diferencia pues yo no me fijaba que ese plato siempre tiene agua entonces pues claro no vi el criadero ni eso pero pues de seguro que puede ser entonces pues en donde menos lo piensa uno se acumula agua como dice el doctor hasta en una corcholata gracias doctor después de que a la semana le diagnostican que si tiene dengue porque pasa una semana para que le diagnostiquen que es el que es lo que sigue cual es el procedimiento que la persona infectada con con el dengue tiene que hacer siempre se recomienda que cualquier persona que tenga dengue sobre todo pues en los periodos que infecta más en los periodos críticos esté con su tratamiento sintomático y que esté aislada de posibles picaduras de zancudos porque esos zancudos yo les aconsejo a la gente que se ponga un velo un pabellón para evitar que lleguen los zancudos y le piquen de hecho es lo que se hace en los hospitales poner un pabellón para que se proteja completamente la picadura de zancudos y no se convierta en una fuente de infección de varios zancudos que al ratito va a infectar a los que lo visiten a sus hijos a la familia y se va a convertir en un problema muy grave porque es bien fácil que se contagie entonces entre más se haíble a la persona enferma del zancudo es mejor pasa un rato en que ya pasa la enfermedad y el virus siempre trata el virus es un vamos es un microbio intracelular obligado cuando ya no está en la fase activa llega y se esconde en la célula otra vez se queda inactivo mucho tiempo y de repente ya no se activa pero muchos de los virus por ejemplo como el virus del herpes zoster pues son todos los virus viven dentro de la célula no pueden vivir afuera porque no se desarrollan pero adentro de la célula agarran el núcleo y es donde causan los estragos entonces aparentemente están inactivos pero al tiempo pueden volver otra vez a la guerra hay varios virus que parece que están si los veo uno al microscopio electrónico están como si fuera un granito de sal bueno pueden durar así hasta 10 mil años y después de un buen rato empiezan a dar guerra otra vez y el problema es que el genoma de los virus no lo han podido descifrar y no han encontrado medicamento para matarlos ese es el gran problema muchas gracias no gracias a ustedes le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto 7 que es varios 1 si le informo presidente que no se presentaron puntos varios es cuanto entonces no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 19 horas con 9 minutos del día 3 de octubre del 2019 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de inicio que la próxima sesión con carácter ordinario tendrá verificativo el día 17 de octubre del año 2019 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchísimas gracias y buenas noches